Muy buenos días, yo soy el ingeniero Jaime Brullón y voy a hablar sobre los avances de esta semana de la anexo Residencia Aventura, enfocados en el trabajo de la cocina que estamos realizando, la remodelación de la cocina. Hoy 9 de marzo, este es el issue número 208 del AA 147. Comenzamos. Los planos anteriores, planos del cine, son los planos los cuales he hablado que les he hablado anteriormente. A la izquierda la cocina existente y a la derecha, perdón, a la izquierda la modificación de la cocina y a la derecha la cocina existente. Entonces, hablamos sobre los site observations, o sea, los trabajos realizados en esta semana. Esta semana, básicamente, terminamos lo que es la parte de albañilería. Hablaré de eso a continuación y más detallado durante esta presentación. Básicamente, en la foto de la izquierda, lo que están haciendo es dándole terminación a la poncheta de la parte curva del arco para la realización de esto. Nosotros utilizamos, o mejor dicho, calqueamos el arco, la parte de arco de una puerta de la que está montada hasta acá y en base a eso lo utilizamos para la terminación de esto. Pueden ver aquí, tanto de un lado como del otro. Eso marca nuestro límite de la mocheta. Y procedemos a rellenar con mezcla y empañetar. En la foto de la derecha, siguen pelando la... En el video anterior, están pelando la pintura vieja que tenía la cocina debido al grado de humedad que tenía, se estaba levantando. Y nada, aquí ven una muestra de cómo estaba antes, en la foto de la izquierda, el arco, sin pañetar, sin coger la mocheta ni nada, y el resultado en la foto de la derecha. Obviamente, a esto todavía le falta aplicarle esa terminación en yeso, lo cual estamos contemplándolo comenzar la semana que viene, la semana de arriba, debido a que estamos haciendo unas cuantas ránulas eléctricas, que verán en las próximas fotos también, para tomar el taller completo y dar la terminación que corresponde a todo el espacio. Aquí en la foto de la izquierda, se ve más cómo se van dando la terminación a la parte del arco y unas cuantas cosas más dentro de la cocina. Aquí estamos restaurando lo mismo, los muebles de la cocina caliente. En la foto de la derecha, estamos simplemente pañetando esa mocheta que está por encima del ducto, por donde saldrá el ducto del aire, de la manejadora. Lo cual, todo ese frente será tapado con un mueble de madera, todo ese frente que se encuentra acá, que es justo donde va a ir la nevera también. Aquí seguimos con el, entonces aquí estamos haciendo el pulido y empapelado de los muebles, ya empapelándolo para darle la primera mano, lo cual ya se le dio la primera mano a todo. Seguiremos trabajando en eso. Entonces, como la cocina fría lleva unas cuantas salidas eléctricas nuevas, y todas vendrán desde el techo, nosotros procedimos a hacer varias ranuras, tanto en esa parte como en la parte que da con la terraza. Hicimos un total de 12 huecos y seguimos haciendo, que serán básicamente las salidas de todo, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica de la cocina. Se está utilizando esta máquina debido a que son muros doblemente armados, de hormigón y cámaras de bloques llenas totalmente, bloques de hoyos, o sea, es complicado y muy invasivo uno hacerlo puramente con taladro. Por eso necesitamos hacer, o sea, hay una gran cantidad de huecos y necesitamos hacerla obligatoriamente con esta máquina. También para mantener una cierta limpieza. Entonces, aquí en la foto de la izquierda se ve cómo siguen haciendo huecos. En esa parte, en la foto de la derecha, continúan el pulido y empapelado de la cocina. Aquí en la foto de la izquierda, la instalación de las tuberías eléctricas que van en el techo. Y en la foto de la derecha, casi no se nota, pero nosotros ya teníamos marcado en toda la cocina lo que eran todas las ranuras que vamos a hacer en las paredes. Entonces, primero nosotros las marcamos, le pasamos la pulidora en ambas partes de la ranura, en ambas caras de una sola ranura, de las varias que son, y procedemos a picarlo. Esto es para no maltratar, digamos, el pañete, las terminaciones que están en el alrededor. Porque si no pasáramos pulidora, que eso es lo que estamos haciendo en esa foto, que parece mucho polvo, nosotros, o sea, no, picando esa parte ahí destruiríamos gran parte de la pared, que realmente esa no es la idea. Entonces, en eso estamos trabajando, ya en la foto del jueves, del lunes, en el video del lunes, ya verán más detallados los avances, de cómo quedaron todas las ranuras que, por ahora, el día de hoy, acabamos con toda la que hay por ahora, pero básicamente es para que queden así como esta, esta que está aquí. Ahí están básicamente, por ejemplo, en esa pared, están las ranuras de los tomacorrientes de las neveras, que tienen contemplado poner dos refrigeradores y una nevera, como también su toma de agua para el hielo, que le estamos dejando la previsión ahí. Entonces, también todo eso incluye una serie de de ranuras, no solamente para esa parte, sino también para la parte de la terraza, que está contraria a esa pared, que ahí Don Rubén, o sea, el cliente, quiere poner una televisión y ponerle todo lo que necesita, tanto salida eléctrica, salida de data, conectarla al sistema que estamos poniendo en la casa, el sistema eléctrico, etc. Por eso esa es la cantidad de ranuras y el ancho de cada ranura. Aquí en la foto de la izquierda se están poniendo los moldes de la cocina caliente, rebajándolos, poniéndolo todo lisito, como debe de ir, para luego proceder a pintarlo, que eso es lo que estamos haciendo también el día de hoy. Espero en el próximo no tener muchos más avances, vamos a un buen ritmo y seguir dándole duro. Muchas gracias.